¿El valor de x en la expresión logaritmo base 2 de x igual a 5 es? Para calcular el valor de x debemos hallar lo de la siguiente manera, sabiendo que la base del logaritmo a la 5 que es el resultado nos tiene que dar igual a x. Si resolvemos esto, 2 a la 5 es 32 y 32 es igual a x. Opción correcta, la alternativa D.